hola muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal ya sabéis Jackal83 tu canal de youtube y os vamos con el unboxing de la figura de Golden Freezer de la línea de figuras de master life back to the film una figura que realmente hay algunas partes que me agradan pero otras no tanto pero realmente era una figura que quería tener para completar mi colección de la resurrección de Freezer transformación que vimos por primera vez en la película de Dragon Ball Z la resurrección de Freezer o Fukatsu no F que luego acabó siendo todo esto Dragon Ball Super así que vamos adelante con la apertura del producto como bien vemos la figura viene dividida lo que es en tres departamentos que sería cuerpo entero cola y base de sujeción del pie transparente así sí amigos lo primero deciros que la figura es capaz de mantenerse en pie si la base de sujeción del pie pero sí que es cierto que es recomendable ponérsela porque no tiene una estabilidad muy buena y con esto te aseguras que realmente se quede ahí clavada hasta aquí comienza lo que es el tema de la review y ahora proseguimos con el resto como bien estamos observando la cara falla un poquito lo que es en el diseño del personaje realmente como es lo que quiero deciros que sinceramente yo creo para mi gusto personal que debió de haber sido mejorada no está mal pero sí que es cierto que la cara falló un poco no es realmente la cara de Freezer porque la tiene como más achatada sabéis aquí está como un poco más alargado y como que hay demasiada distancia entre lo que es el entrecejo y la punta de la nariz debería de ser más reducido pero bueno eso es una cosa que podréis veréis por aquí os pongo lo que es o alguna foto de él y ya está no hay más que decir la verdad por otro lado muy feo el corte este de aquí debió de haber sido más pulido sabéis es un corte en ese aspecto yo creo que podían haberlo hecho mejor esto debió de haber sido realmente un negrito un oscuro la parte de lo que es en sí el oído porque realmente es como si lo hubieran bañado en color dorado todo y ya está yo creo que en ese aspecto también debía de haber sido corregido por lo demás bueno vemos que los colores corresponden realmente a la figura tal y como es Golden Freezer los colores acertados totalmente la posición es el o sea es Freezer o sea no hay más futías en ese aspecto está clavado o sea la posición física de la figura es perfecta decir que la cola a lo mejor es cuesta un poquito porque claro con estas temperaturas el tiempo que ha tardado en llegar la Cichibanzo a España pues claro pues algunos agujeros se cierran un poquito y es lo que hay sobre todo cuando llega el invierno si hubiera sido verano a lo mejor se hubiera adelantado un poco y a lo mejor incluso bailaría algo dependiendo de dónde estuviera almacenada y la situación por lo demás pues estoy mirando a ver si hay algo que mencionar aparte deciros que el sello lo tenéis en el gemelo suyo derecho de acuerdo de originalidad y por lo demás pues deciros que la figura yo la veo bastante bien sinceramente yo no la veo que esté mal lo único como bien os he dicho es la cara que la cara falla algo o sea el diseño de la figura debió de haber sido mejor pero bueno la verdad es que es una figura que quería tengo que deciros que sí que gana en persona la figura vale gana en persona pero la cara sigo opinando que debió de haber sido corregida pero bueno ya digo que es una figura que quería tener porque me gusta bastante el personaje en sí así que nada vamos al momento peana chiquiuno minasan y oroshiku megan en persona no megan 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 pues bueno amigos ha llegado el momento medición de la figura medición de la figura y a partir de ahora también pesaje que quiero deciros con esto que en algunos unboxings como los he ido grabando lo que es tiempo atrás lo que he hecho así de añadir a la parte de arriba donde suelo poner cuanto mide pues ahí veréis a partir de ahora también lo que es el peso de la figura para algunos puede que os dé igual pero realmente cuando tenéis una vitrina y es cristal evidentemente conviene saber más o menos si la tenéis muy cargada porque si no podéis hacer que ceda el cristal y se os lie bueno no os hacéis una idea a la que se os puede liar así que ya os digo a los vídeos antiguos que sepáis pues que los que han sido grabados antes de que yo obtener lo que es esta báscula chiquitita pues simplemente donde pongo lo que es la altura pondré el pesaje también ¿vale? los actuales pues a no ser que se me olvide que me puede pasar pues luego lo pondría lo que es editando yo el vídeo lo que es el peso ¿de acuerdo? o sea a partir de ahora tenéis un detalle más que muy posiblemente a más de uno le interese saber vamos adelante con la medición de la figura y hablamos de una figura que mide exactamente no llega a 21 centímetros pero está ahí unos 20 con 8 centímetros una cosa así aproximada no llega a 21 ¿vale? pero anda ahí y lo que es el peso de la figura hablamos de una figura que pesa exactamente 235 gramos ¿de acuerdo? 235 gramos de pesaje de figura de PVC preparaos con el resto de otras figuras más grandes que a ver como nos sorprende esta situación así que hay que tener en cuenta que la figura esta que mide eso está totalmente recta y yo me pregunto ¿cómo irá al lado de esta? pues sinceramente vemos que la antigua Master Star Piece queda más baja realmente en altura que esta de Back to the Field o sea aquí ya vemos una variedad lo que es en sí sobre lo que es la evolución de cuando de Master Rise creando figuras ¿de acuerdo? o sea no hay más tutía es una escala más pequeña que más o menos va acorde sí pero se ve que es más pequeña también hay que tener en cuenta que aunque esta esté erguida realmente es más pequeña que esta ¿vale? así que para que lo que tengáis en cuenta yo esta por ejemplo la tengo en una balda con el dragón de Namek y Son Goku y esta la voy a poner lo que es con las baldas del Vegeta Blue Super Saiyan God Super Saiyan etcétera etcétera toda esta historia de Dragon Ball Super y también podríamos compararla que mejor con que con su rival el antagonista suyo de lo que es de la película o lo que es la serie de Dragon Ball Super vamos con Son Goku Super Saiyan Blue de Master Star Piece como bien estáis viendo que fueron sacadas realmente con Son Goku y Freezer Freezer se quedaron un poco escuertos en la altura vamos yo lo veo realmente así pero realmente fijaos con esta más acorde más acorde ahora sí que pega este Freezer con las Master Star Piece lo que es en altura de los Super Saiyan Blue y también vamos a compararla con como bien estáis viendo está acorde sí o sí esta figura sí realmente pega lo que es en escala tanto como con Son Goku como Vegeta ahora sí que sí va a estar bien lo que es la vitrina o la balda donde tengo puesta esta así que nada amigos este ha sido el unboxing de hoy dejadme abajo la caja de comentarios que os ha parecido esta figura de Golden Freezer si os gusta no os gusta si coincidís conmigo en que la figura está bien pero la cara no está bien realizada en ese aspecto me falla o como el fallito de lo que es lo de las orejas también o sea podéis comentarme todo sin miedo porque siempre y cuando sea opiniones constructivas son siempre bienvenidas así que amigos ya sabéis si os ha gustado el vídeo un like enorme si no os ha gustado pues me dejáis un dislike y que le vamos a hacer total nadie va a ver los dislikes que hay porque así lo ha decidido YouTube y también podéis dejar en la caja de comentarios que os ha parecido y compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que más gente conozca este canal dedicado especialmente a Dragon Ball aunque de vez en cuando os puedo subir otras cosillas como ya estáis viendo aunque no tiene mucha receptividad el asunto pero bueno yo os mero también de vez en cuando algo diferente para que no os sobresaturéis de Dragon Ball aunque bueno pensando que esto es un canal de Dragon Ball prácticamente dudo que os saturéis así que amigos nos vemos a disfrutar del vicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!